...tiempo ver, digamos, haber estado tanto tiempo al lado de la mamá ya sin vida. Entonces, más allá de que tiene un año y nueve meses, la opinión de los psicólogos es que es muy difícil que se recupere o que en algún momento de su evolución, de su crianza, no aparezcan los traumas provocados por una situación tan estresante. No hay edad para la mentira, es decir, a veces se le tiende a mentir a un niño para ayudarlo, para cuidarlo, pero se le puede provocar un cruce importante de ideas y de pensamientos que no es favorable al niño. Mirta Yoko es especialista en psicología clínica y asegura que si la pequeña Martina fue testigo del trágico final de su madre, no se le debe mentir sobre lo ocurrido y de manera muy sutil, la familia tendrá que dar pequeños indicios hasta llegar el momento de contarle la verdad. Se le dice en este momento que murió la mamá, probablemente está en un momento de mucha vulnerabilidad y no conviene que se le diga así, pero tampoco conviene que se le pueda decir, la mamá ya viene, la mamá está trabajando o alguna de esas cosas, porque la niña probablemente ya sabe lo que ha pasado, la niña estuvo al lado del cadáver de su mamá y hasta pudo haber sido testigo de todo lo que pasó. Entonces, si bien yo dudo sobre en qué momento decírselo, quizás ahora no, pero sí decirle ahora te cuidamos nosotros, te vamos a hacer todo para que te cures, después hablamos de mamá, no sé bien cuáles son las palabras. Según la especialista, además de Martina y Paola, su mamá, también son víctimas de esta tragedia todos los integrantes de la familia Acosta, y por cierto, los otros dos hijos varones de la mujer asesinada. Por eso, aquí lo más importante es la contención del grupo. Probablemente cuando hay un niño chiquito pensamos, bueno, que se olvide, que no se acuerde nunca más de lo que pasó. No, eso no es posible. Lo que se olvida o se niega a cualquier edad, luego va a volver en algún síntoma. Entonces, lo que esperamos, lo que deseamos, es que de a poco, a través de la familia y a través de todos los tratamientos que necesite, ella vaya elaborando esta situación como vivida, pero como pasada. Porque cuando hay una situación traumática, se vive como constantemente presente la situación de peligro. Advirtió que por más que se trate de una pequeña de solo un año y nueve meses, el impacto emocional es más grande y dañino que si se tratara de un adolescente o un adulto. Por último, advirtió que si en su vida hay figuras masculinas, pero contenedoras, la niña sabrá distinguirlas para no desarrollar ningún odio ni rechazo. Yo supongo que en este momento está en contacto con médicos, que deben ser también hombres. Yo no creo que habría que rodearla solo de mujeres para que no se asuste con lo masculino. Yo creo que lo que importa, y una niña puede distinguir bien eso, si esta figura masculina es agresora o si es alguien a quien ella ya quiere, como podrían ser, no sé, el abuelo, un tío, alguien de la familia.